Chador Conteo Vamos a pasar con el Aidy Pero antes le gustó la decklist La jugaría de nuevo algo? Si le jugaría de nuevo De nuevo así! Me cambiaría 2 cartas Vamos con el decklist Vamos con el primer mail El Falco 2 pomadas 3 cerizo 1 1 1 2 2 Mi pregunta es por qué 3 de estos 2 específicamente? Estos específicamente porque me envían un bono cartasador y esta porque alguna vez no me sabe que suficientemente no me sabe la magia o necesito un bono para o sea empecé cuando tengo la magia no tengo el mono y tengo el matemático, el foolish y al revés cuando no tengo la magia no tengo el foolish con matemáticos un poco falco y el único dragón es el único dragón por qué? es que el juego ahora que no se necesita tanto no lo es necesario tener 2 2 ratones ese sería el único chaval del mazo del main deck 12 ok y ya vamos con los ranger 3 juggler 3 hacktrick y 2 string club por qué jugar perdón 3 de estos porque es buenísimo porque si tenia en la mano uno y este lo tenia en el cementerio podia buscar el siguiente y si tenia el shadow fusion podia encontrar eso y podia estar los 3 y por eso podia hacer muchos combis eso viene con los payasos pero en realidad viene con los con esto con los star strap por qué fue la idea de combinar estos dos engines al shadow ya por qué algunas veces tenes eso solamente los puedo convocar se puede convocar y si tiene esto en la mano y otro en el cementerio podias convocarlo que hay 3 pueden ser delteros o puro boros en un turn o otro turn por eso al final los combina porque al final el efecto de robar se aplica igual aunque no tenga esto destruir al final por eso los combina nunca se destancaron si se destancaron no robar la magia mucho mono no robar la magia ya pero cuando lo robaba era botecao o control ok y eso para decirlo esos son los los engines que combinaste con chavos eso están eh barro de sol el baile toma de baní por qué la triple baile muchos juegan dos y ponen el maxi por 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 los negros y por qué era esos dos no necesitábamos dos matemáticos nada más que para matar el payaso y el VLS que siempre tiene que estar por cuando hay luego atrás me salvó incluso me hizo ganar un dólar ya eso sería la extensa línea de monstruos con lo hechizo la única 1 la única 1 la única 1 alure para robar alure rai x para poder afinar terminar o tecado rai x rai x si es que está salvo ahí y eso los tresor y el mystical el mystical el mystical el mystical ¿por qué no dos? porque juego con un con un con un con un dragón así que todo es como mucho eh tengo otro en el 6d para ver si cuando te vamos un clifford o si que otro mono un satélite así que se tenga tanto pero nada más que eso las 3 las 3 fusiones las 3 fusiones ok no quisiste haber jugado más hechizo de alguno de algún estilo eh es cierto en el teléfono no se puede decir pero no me gustó más esta versión ya y vamos con la única trampa la única la única la única garrita la única garrita la única garrita y el core sirve para Fantastic Sites con Valeti o o Majestic o si te tienes una si te tienes una si te tienes una si te tienes una y y y la core porque para lupiar si no para también si puedes realizar puede hacer el esterite o también uno de 10 pues si te tienes un final para recuperar también la chata del fusión vamos a matar ok vamos con el extract 2 control 2 minda 1 eso eso son las únicas fusiones exactamente no no porque pensé que había un poco negros no porque como que en este o sea como que en este torneo como que ya no me hace tanto falta el negros de agua ya así que el negros de agua solamente servía para negros y para mí una de misera era de la crifo una vez se me estorbaba la de agua lo único que podía hacerlo era con 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 la core o si no cuando tiraba trisula así que tiraba un bailer o nada más que eso pero por eso fue así que nada más trisula con leones ese era por torre no? ah? ese montero era por torre sí este es el mandapapi efectivamente rompe corazones si al final en el primero la perdí con from Clifford me lo saqué pero después en el segundo me he tirado de nuevo otro babi y después ya me fui mi tributaro donde se fue la mano y era explotó y en la tercera en el tercer duelo sí bueno en el tercer el tercer jugué con un Clifford y maté a la paz dos veces con con la esterita este es chula que se hace como si nada y el el leo el leo porque es leo exacto vamos con los exit para terminar el sidec digo el main el extrac eso 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 mejor exit de todos ahí eso rebellion oroporos apretado el extrac si es difícil claro es difícil elegir las cartas precisas para jugar o sea incluso para el extrac ya que son quince solamente y es difícil estos tres para el tap será combinarlo con los payasos hacer un buen combo incluso con un con un bastón con un bastón y dos payasos hace ya esto igual y voy a robar una carta interesante o destruir dos antes ¿no le cambiaría algo al extrac? eeeeh 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 bueno a lo mejor le sacaría esto sacaría a él y luego le llegué al segundo de esos contra para el bonus ya contra el bonus porque el antes jugué y necesitaba otro 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 exactamente eso sería lo que cambiaría a lo mejor a lo mejor a lo mejor más adelante lo cambiaría más no sé pero por el momento ese es lo único que cambió esto lo puse también por el papi daño cuando te reflejan el papi y otro mono si si te bajas otro mono podrías quitarle la defensa o el ataque y te sube más arriba de 3000 3500 y al final queda arriba de 3000 y te sale el papi igual al final por eso lo puse ya eeeeh el daemon es daemon y eso y eso por la silla eso sería el extrae vamos con el último extrae vamos con el ultimo extrae el saidee vamos con el saidee redaling doble flying doble lancea una puppet un tifón doble fairy wind doble royal y triple máscara vamos con los monstruos doble doble contra negros y contra también mirror macho ya es que se me gale da eeeh incluso a mi también me la jugaron en contra y era dolor de guata o tal bueno contra eeeh 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 y eso para también contra libros yeeeeh y contra y contra contra el sador teo la usaste? eeeh si con una guinda me sacó una guinda me la traje a mi y lo crucé para para fusionar ya eeeh en la parte de acá eso clifford era un odio era un odio a clifford clifford tu peor match tengo muy muy mal match con clifford incluso uno me tiene de casero por ahí cuando ando por aquí eeeh eeeh así que definitivamente clifford tu peor match cuando trabajas con un papi y no tenis nada como incluso esto parees harto harto o satan más y si tenia esto lo parais totalmente ok sin ten hacer nada y el royal degree los royal degree es para los los vea que juegan mucho rápido los vea que juegan mucho rápido los vea que juegan mucho rápido y nada más que eso eeeh eeeh ese sería el decklist eeeh 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 que siempre estamos juntos y carreteando siempre seguir así como siempre y a eso no saludo gracias a jes para el otro para ver si te amas bueno chicos hasta aquí el video recuerden comentar y suscribirse denle like al video esto ha sido todo adiós y y y y y y y y